qué tal amigos les habla su amigo lalo mochilero y en esta ocasión nos venimos al centro de guadalajara y donde precisamente aquí lo que es palacio ya ven que aquí ponen las exposiciones sea del libro de plantas o demás hasta de la torta ahogada y de este juino pero en esta ocasión aquí lo que es la calle pedro los están instaladas las escuelas las universidades que te ofrecen sus planes de estudio para que vengas y les eches una vueltita que a ver cuál la escuela te conviene más vamos a hacer un recorrido por ahí por todo lo que son las escuelas y las universidades que están aquí a un ladito acompáñame miren amigos y está concurrido aquí y como aquí miren termina tu primaria o secundaria aquí está universidad de la ciénaga educación calidad accesible y relituable y en este tenemos a sec centro de estudios cinematográficos aquí está universidad azteca vean de hecho yo aquí hice la preparatoria abierta vamos allá y miren allá al fondo se vea otra point área de especialización unisit y miren aquí está presente c1 porque c1 c1 de nosotros a ver que nos ofrecen aquí solamente hoy hasta las 3 de la tarde exactamente estamos ofreciendo licenciaturas y bachillerato tenemos cuatro modalidades, cuatro licenciaturas, administración, pedagogía, psicología educativa y desarrollo del turno estamos manejando lo que hice el bachillerato yo estoy aquí amigos en esta materia tenemos bachillerato no queda esta lista aquí con nosotros no necesitas un examen de admisión así que ya saben aquellos que no quedaron en listas para la prepa venganse a c1 aquí no necesitan de más solamente que quieran estudiar y salir adelante ahí está ¿qué más nos ofreces? es todo lo que nos ofrece aquí en c1 las colegiaturas ¿cuánto andan? ¿cómo están? es totalmente gratis la colegiatura de la preparatoria 180 pesos semanales ah amigos está regalado 180 pesos semanales la colegiatura para la prepa excelente es tu mensualidad de licenciaturas en la región 25% ahí está 25% de descuento ok ya está pues ahí está c1 presente aquí hasta las 3 de la tarde hoy ok ya estamos deje de sigo para acá muy bien aquí miren aquí está el secati 116 a los 16 también tienen hay un buen de escuelas amigos para que se vengan a escribir ya dije ya oyeron si no quedan en listas de la prepa vénganse aquí tienen la oportunidad de seguir estudiando y solo 180 pesos la semana ahí en c1 mire aquí está la une sin costo la inscripción que nos ofrece une tenemos ah mire bachillerato 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 ¿cómo está? el semiescolarizado ¿cuánto cuesta? ya te lo muestro el bachillerato el bachillerato intensivo semiescolarizado va de acuerdo a las materias que van de 2 semanas, 3 semanas y 4 semanas ajá también va a depender del turno en que lo quieran por ejemplo de lunes a viernes si es de 550 la de 2 semanas, 825 la de 3 semanas y 1.100 la de 4 semanas en el torno sabatino que va de 8 y media a 2 de la tarde en la de 2 semanas es de 700, 3 semanas 1050 y 4 semanas 1.400 ok excelente pues ya vieron amigos si no quedaron en listas vénganse aquí a une su mejor opción muchas gracias a ustedes ahí estamos ya vieron amigos ahí está el C1 déjeme decir ay se quedó el flash prendido aquí te lo apagamos aquí está en lo que es la calle Pedro los amigos miren hay muchas opciones ahí está estudia tu prepa vean ahí están los teléfonos aprovechen pues todo todo es un esfuerzo y un sacrificio o sea que si les conviene amigos así que vénganse vénganse a dar una vuelta aquí a lo que es Pedro Rosa e Hidalgo le digo que aquí está miren aquí está Universidad Azteca licenciaturas digo que yo ahí yo ahí estudié el bachillerato semiescolarizado ahí está la Universidad Tec Milenio también presente aquí un videíto cortito amigos pero sustancioso para si quieren venir a hacer una vuelta van a estar hoy hasta las 3 de la tarde aquí en lo que es Pedro Rosa a un lado de la Merced y de Palacio pues ya vieron ahí la bienvenida que dieron ahí los del comité organizador ahí de la Feria Universitaria pues ya saben vénganse aquí hasta las 3 de la tarde hoy hoy 8 de agosto del 2023 y que tal amigos que les placeré este pequeñito video de hecho voy a la trabajación pero me llamó la atención para si les interesa a ustedes terminar su preparatorio y no quedaron en listas vénganse aquí están la oportunidad sabatino más que excelente vénganse a dar una vueltecita así que pues no me queda otra más que despedirme decirles que se suscriban activen la campanita denle like comenten y compartan y nos vemos en otra próxima aventura dónde será la próxima aventura no lo sé pero será la próxima aventura así que nos vamos hasta la vista adiós gracias gracias